¡Moder! Qué bonito día fue, cuando te conocí Tu dulzura me engrugó Y de ti me enamoré Cuando estoy cerca de ti Me siento muy feliz Tu dulzura me engrugó Cuando estoy cerca de ti Ajena eres, yo lo sé Pero a tu lado soy feliz Y si pecamos por amor Perdónanos, qué bonito día fue Cuando te conocí Tu dulzura me engrugó Y de ti me enamoré Oye mami Ajena eres, yo lo sé Pero a tu lado soy feliz Pero a tu lado soy feliz Sa, 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 sa Con los hermanos carruyos Ay no Ay no 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 No